Hola a todos, mi nombre es Hugo Sosa, esto es QPA y en el video de hoy vamos a ver todo lo que me morfé, todo lo que me comí, toda la cocina hermosa de este país. En Colombia vamos a comer mojarra, hormigas culonas, bandeja paisa, bueno, y básicamente todo, todo, todo lo que nos crucemos. Seguramente algunos frijoles también, por lo que estuve viendo, así que vamos, es hora de comer. Si todavía no estás suscrito a este canal, dale, suscríbete, seguime en Instagram, bancame, bancar proyecto. Voy por distintos países, intercambio cultural, que la gente se acerque, aprenda cosas lo uno del otro, eh, está bueno. Yo no puedo creer, la gente que no se suscribe, que onda, loco, uno viaja por todo el mundo buscando cosas lindas, nadie se suscribe, dale. Bienvenidos a este video argentino, prueba la comida colombiana, ja, si, los videos que más me gustan. Y el primer bocadillo solo para ir calentando motores en la bella ciudad de Cartagena, me tomó así como por asalto, me dijo, señor, ¿quiere probar una butifarra? Yo dije, ¿qué? Eso no tiene forma de butifarra, la butifarra en mi país es blanca y tiene forma de chorizo, y estos son bolas, son marrones. Deme tres. Eran muy económicos, el chico también vendía huevo hervido, así que le pedí un huevo hervido y tres butifarra. Ahí me la va a preparar con una destreza, saca el facón, le hace como el agujerito para meterle toda la salsita, sal, un poquito de más no sé qué, mostaza, otros señores que vendían a venderme cosas, y la butifarra. Ahí va, nada que ver a la butifarra allá en Sudamérica, digamos. Ahí va, me la como con papel y todo porque no entendía nada del chabón, se la comía como el orto, o sea, claro, el sabor es raro porque te comiste el papel, Hugo. Había un papel, literal. Pero bueno, es así, cuando uno no conoce, le manda, después traté de comerlo igual. Era difícil sacarle papel, no era re fácil. Ahí el vendedor, muy simpático el chico, colombiano buena onda. El de los sombreros, sin suerte, no, no, no le compré porque el presupuesto es para comida, amigo. Sorry, al del gorro. Epicarda la butifarra, me encantó. Esto también es un bolichito allá por mi barrio, atrás de la fortaleza de Blas de Leso. Ese barrio que está ahí, no me acuerdo cómo se llama. No es que no sepa el nombre, es que había diferentes versiones cuando pregunté. Aclaro que es como el local de comida que estaba abierto a las 12 de la noche, o sea, esto ya la gente perdida. Fíjense que no había nadie, casi la cocina cerrada. Me pedí esa mazorca con todo, que es lo que me pareció como más autóctono, más local. Un rato de tristeza porque no venía, pero llegaba. Mirá, tremendo quilombo. Yo estaba un poco con desconfianza porque tantas papitas pie, en Argentina le hicimos papas pie a eso, y mucho ketchup, mostaza, tenía de todo. Yo no sabía lo que pedía mucho, pero esto al hígado me va a cagar, me parece medio mortal. Pero bueno, le metí, le metí porque había mucho choclo, también tenía unos pedazos de carne medio variado. Había como un pedazo, el otro, un animal, el otro, no sé si era tan buena idea. Pero lo positivo que me dieron una gran colombiana esa, gaseosa, que está re buena también, es la que toma acá la shenshi. Y Hugo es un soldado, le mete, le mete, le mete, le mete, le mete, porque este gordo puede tenerle miedo a algunos platos medio sin gesto, pero se los come igual, porque soy un soldado de YouTube, de los videos de comida, y siempre hasta el final, vamos. Vamos, vamos, que viene lo bueno, viene lo chido, viene lo copado. Y se trata de un lugar muy, muy, muy cercano a la Plaza Bolívar, ya estamos en Bogotá, ya nos fuimos de Cartagena, ya estamos en otro lugar, la ciudad capital. Esta es la puerta de la catedral, porque está ahí a media cuadra. El boliche te venden sus cosas cuando entras, o sea, como muchas cosas que podés comer ahí, te las podés comprar. Pero yo vine a probar esto, el ajiaco, la comida de los autóctonos acá, de los americanos de Colombia. Miren qué tour el lugar, toda la onda, así, yo compré el asfalto, los cosos, los guacamayos. Me parece un lugar muy bueno, muy lindo como lo tienen decorado, la gente acá me ha tratado súper, súper bien. Acá rompimos el chanchito, viste, o sea, había que coronar el video con un buen lugar. Y dije, vamos a este, que yo ya lo tenía más o menos en vista, había visitado antes, había pasado. Y dije, eh, acá que venía a comer. Me han dado una bandeja paisa a aquella vuelta, quedé loco. Eso es café, Hugo, no era para comer, te lo metiste a la boca porque es un boludo. Pero bueno, el lugar está re bueno, mucha decoración, se preocupan mucho de los detalles, la gente está encima todo el tiempo ahí. Acá sí llegamos a un horario normal, al mediodía, fue el día del paro, pero miren igual, estaba todo tranquilo. En este lugar alguna vez se presenta una artista, mi amiga María, por ejemplo, así que si van por ahí tienes la suerte de verla tocar, maravillosa su voz también. Nos encanta poderla atender el día de hoy, que pruebe todos nuestros platos tan típicos de varias regiones de nuestro país. Y así que bienvenido. Este es un jugo de feijoa, es una de las frutas de nuestro país, representante, es como una primita de la guayaba. Ahí lo que tenemos como entrada son unos deliciosos patacones con hogao. El hogao es el resultado de tomate, cebolla picado finamente, pimienta, sal, ajo y es muy típico en nuestra comida. ¿Y esto me lo puedo comer con la mano? Bueno, bueno, ahí va, gracias, gracias, muy amable. Osi, bello, bello patacón, delicioso, manuscrito de la vida, néctar de los dioses. Este patacón es Colombia, Colombia 100% para mí. Fue la primera comida que probé de este lugar, quiero aclarar, hace ya algunos años. Y volver a entrarle de esta manera, bueno, es como volver a darle un beso a una exnovia. Es un poquito dulce esta comida, está buena. El patacón, fíjense que bueno, es un plátano aplastado y frito. Y bueno, obviamente como buen plátano, es un poco dulce. Así que la entradita es como un poquito dulce, voy a pegar y le voy a poner eso que está ahí, un poquito de picor a ver cómo me va. A ver cuánto picante tienen los colombianos. Qué lindo día, me tocó para grabar, un día hermoso. Hay un poco de ruido porque afuera está el paro, así que... Vamos a echarle un poco bastante picante, para que no digan. Porque arrugué, que no me digan, uh, arrugaste, no arruga, uh, no arruga. Este era el momento de la vida, miren lo que me armé. Tremendo cosa, recopado. Este es moto. Gracias. Hay que decirlo que el picante es suave, está preparado para el turista porque es amable, no hace nada. Ayer me comí un Subway y le puse picante y el Subway picaba más, especialmente cuando salía. La entrada es un montón de comida, boludo, voy por la mitad, ya estoy. Ya estoy para el asfio. Hicieron un trampa, me dijeron los patacones llenadores, encima me lo comí medio rápido. No, excelente. El mejor patacón que comí hasta ahora, me comí varios. ¡Oh, buenísimo! Nos ha llegado a la entrada principal. ¿Qué es lo que se llama? Fiesta. Bueno, empezó la fiesta. Ahora sí. Yo ya me estoy chupando los dedos. Mirá el humito, cómo le sale. Bueno, nos ha llegado una entrada principal, es el ajíaco santafereño. Es una única receta exclusiva de la casa. Es una sopa, la cual tiene una historia de más de 500 años. La hacían nuestros aborígenes, los chichas. Y luego con la evolución de los españoles, ellos le agregaron para darle un toque más alcaparras y crema de leche. Entonces es un plato espectacular, es hecho con tres papas diferentes. ¿Esto tendría como que mezclarlo? Eh, sí. Que definitivamente mezclarle por obligación es las alcaparras y la crema de leche, porque es lo que da un sabor espectacular a nuestra viac. Olor a mamá, baby, esto. Mamita, no te extraño tanto, cuando como esta comida te extraño menos, perdón, pero sucede, es una realidad. Yo como esto extraño menos a mi mamá, que la extraño todos los días, aclaro igual. Ahí va, un poquito más de sopa de mamá para el bebito que extraña, pobrecito. Viaja y extraña ahora la madre. Bueno, ya la vamos a sacar a mamá de paseo también, seguramente. Uy, 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 uy. Uy, esto está muy requete bien. Esto es todo lo que está bien en el universo. Esto es todo lo que está bien en Colombia, boludo. Esto es todo lo que está bien en el mundo. En el Caribe. En el Transmilenio. ¿Por qué no sirve esto en el aeropuerto, a la entrada, cuando llegás? Esto es la mejor parte de Colombia, te lo tendrían que dar ni bien llegás al aeropuerto con un plato de esto. Para que te des cuenta que estás en un lugar increíble, está buenísimo. Ya arrancó épico, así sin la cremita que le tengo que poner, y sin esto ya arrancó épico. Bueno, estamos comiendo un poco la versión oficial, la versión de los autóctonos. Pero después vamos a pasar a la versión española, a la versión de QPEA, que eso ya es un quilombo. Los patacones adentro de la sopa. ¿No te dan ganas de darle un besito? Mirá lo que es ese choclo, está hermoso. ¡Ay, lo mordió! Guarango. Uy, boludo. Hoy queda muy bueno. El choclo todo embadurnado con la sopa, queda re que te rico. Cabe aclarar que el choclo es como una mezcla entre el choclo argentino y el choclo grande del Perú ese. O sea, es como un choclo amarillo, pero bastante grande. Se podría vender así el choclo con el palo. Te haces un caldo de esto en la calle y vendés solo el choclo embadurnado. Se lo da la gente con un palo. A mil colombianos. Puede ser, ¿eh? Ahora vamos a mezclar todo un poco más. Este es el primer lugar que llegué. Cuando llegué a Bogotá, llegué a este lugar. Porque mi amiga María trabaja acá como músico. Me pareció tan increíble la comida que les dije, chicos, yo quiero venir a grabar acá. Porque me vieron ahí recién llegado con mi mochila hace como tres semanas. Me dieron un plato de comida porque acá la gente es así. Y les dije, yo quiero venir a grabar al restaurante. Así que bueno, el último día como cierre del video de las comidas de Colombia. Bueno, me quise venir acá y les pedí los platos más típicos. Los que más representativos de su cocina. Así que bueno, esto salió genial. Este lugar es como mi casa acá. Lo adoro, está muy bueno. Entonces, vamos a echar los espárragos. La crema. La crema a mí no me pone muy feliz echársela porque por ahí que yo con la crema soy medio... La crema me cuesta digerir, pero todo sea por cupea. Todo sea por el video y por el intercambio cultural y vamos. Cambió un poco el color, ¿eh? Ahora quedó más blancuzca. A ver, clave, soplar varias veces para no quemarse en cámara y quedar como un boludo, ¿no? Ahora tiene sabor a España. No, mentira. Se imaginan, le ponen un ingrediente y tiene sabor a España. Uhhh. No, los espárragos, cuando agarrás el espárragos es una fiesta. Es como que estés en una fiesta y te dejan entrar al VIP que ni sabías que existía. Más o menos eso. Encontrás el espárrago y decís que había un VIP acá y no me lo habían dicho. Y encima me invitaron. Increíble lo del espárrago. Va como loco, boludo. Va como loco. Buenardo. Viejardo, pero buenardo. Viejarda podrá hacer la receta, pero es buenarda. Esto es como cuando te recibís en la ciudad de La Plata y haces una fiesta y están todos invitados porque es una recibida y cualquiera puede ir. Igual. Vamos a darle al arroz. Uy, me encanta este arroz. Me encanta el arroz todo pegadito que hacen acá. No sé cómo hacen para que la forma del arroz no se rompa, mirá. Vamos a hacer una parte y el resto sigue con forma. No sé cómo funciona. Comer algo con tanta ganar. Debería estar penado por la ley porque... Hay bastante gente cerca acá sentada, aunque parece que estoy solo en el restaurante. Hay mucha gente que se están cagando de risa de todas las pelotuses que digo. Así que bueno, ya sé que el video va a estar gracioso por lo menos. Esto está re bueno, boludo. Esto está re que te bueno. Esto está re que te bueno. Bueno, es lejos de lo mejor que comí en la estadía en Colombia. Es lo mejor que comí en la estadía. Dejé lo mejor para el final. Soy un rey. Vamos, va todo el arroz. Me encanta el arroz. Amo el arroz. Este jugo que me hicieron está re bueno. Eso es lo que toma Madonna y Mick Jagger para vivir 800 años, boludo. Está re que te bueno ese jugo. No, sentís que todas tus células reviven. Es como que una transfusión de sangre, pero en forma de jugo. Sangre verde me va a quedar ahora. Rica, rica es esta comida. Son de esas que te las tenés que terminar sí o sí porque hasta que no se acabe ese sabor yo no voy a estar tranquilo. Es como esa bolsa de papaitas que tenés que comértelas todas. Creo que estoy listo para una siesta. 100% listo para una siestarda. Pero no, hay que seguir trabajando. Que en este caso vendría a ser seguir comiendo. Vamos a poner un poquito de palta y un poquito de ajiaco. Ahora ya se empieza a parecer a un plato de comida peruana, como con mil sabores. El rey que extrañaba la comida peruana, el chavo. La palta, el aguacate, para mí no le agrega tanta onda a la sopa. Es el único elemento que agregué que me parece que no. A ver, un poco de patacón. La señora también se pidió el ajiaco. Es popular el plato, hay tres mesas y una persona por mesa que tiene el plato ese. Muy bueno, se nota que sale bien, se nota que sale rico. Y con felicidad, con alegría, con joya, llegamos al final, a la meta. Cumplimos, genial. Nos sentimos los campeones por un instante. Disfrutamos ahí la alegría que genera el buen comer. Y para que vean que no les mentía, la catedral, mira desde la ventana. El otro lado, Bogotá. Eso sí, quedamos para la siestita. Ahora, derecho al hotel a dormir una buena siesta, pero feliz, mirá. La sonrisita, ¿cómo te quedó? Dibujada, bebé. Eso es Colombia. Mirá que queda la parte 2 todavía. Ay, gentita, sepan que esto no es todo lo que me comí en Colombia. Queda una segunda parte del video. Todavía es un video que va a salir en unos días. Voy a estar con Antonella, con una amiga que es argentina también y que va a estar viajando conmigo. Así que quedaron todos los lugares que fui a comer con ella en el segundo video. Y todos los que fui yo solo en este primer video. Muy rico todo lo que probé, pero muy bueno todavía lo que queda. O sea, queda mucho material, mucho material. Aprovecho para agradecer a la gente de la puerta de la catedral que generosamente me invitó. No me cobraron la cuenta, ellos me invitaron. Buena onda, muchas gracias. Pueden pasar por allá y dejarles un saludo mío cuando quieran porque esa era la idea de intercambio. Yo les decía un poco de publicidad a ellos. Estaban en almuerzo. También aprovecho a agradecer a toda la gente que pasa por acá, que son los mecenas del canal. Son la gente que en algún momento, en algún punto de nuestra trayectoria colaboró o colabora o de alguna manera nos ayudó en el canal. Muchos de ellos directamente con un aporte económico que si querés podés encontrar en la descripción. Hay varias formas. Está Mercado Pago, Patreon, podés hacerte miembro del canal de YouTube, podés transferirme algo en PayPal. Bueno, muchísimas formas. Todo para bancar este proyecto. Así que les agradezco a ellos. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad porque hacen posible todos estos videos. Y dejo acá otros dos videos también grabados en Colombia para que veas, para que disfrutes. Y no te pierdas la segunda parte que se viene, hay más comida. Eso no es todo. En dos, tres semanas se puede comer mucho.